¡Suscríbete al canal! 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 piba apenas le envió un mensaje y todo bueno vamos a ver entonces un segundo que es un bait es muy importante saber hoy en día que es un bait pero bueno eso te lo dejo como tarea para el hogar vamos a ver si podemos ver de nuevo cuál es cuál es la última licencia de ibrea porque no quiero que esté hasta las ocho y media no podemos estar hasta las ocho y media esperando que la página funke de nuevo y no no todavía no sale la licencia todavía no sale la licencia así que ustedes eligen o seguimos hablando de boludeces o esperamos a que la página recargue con la nueva informa error al establecer una conexión a error al establecer una conexión vuelve a decir bueno vamos a intentarlo una vez más sino este vídeo va a tener una segunda parte solamente para la quinta licencia terrible terrible cuando la tecnología no funciona cuando la tecnología no está a tu favor vamos a intentarlo nuevamente f5 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 y que raro mis croquetas no 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 se están cocinando capaz falta un poco de aceite capaz falta un poco de amor recuerden que la cocina el aceite y el amor es muy importante no puedes tener una cosa sin la otra a ver si la página ya se recargó porque esto es otro tema la página de ibrea supuestamente están ahora todos pendientes que a las ocho suban cuál es la nueva licencia y a las ocho y media sube en las diferentes redes pero por ahí nos trolean a todos y a las ocho y media lo suben en la página y en las redes bueno vamos a ingresar como última medida como la medida más difícil de todas para cualquier periodista vamos a ingresar a twitter arque no nos vamos a ingresar a una página de mangas a ver si en una página de mangas un grupo de mangas puede aparecer a ver se está cargando porque de última si no carga la página de mangas es ya en nuestra conexión ya no es culpa de ibrea ya no es culpa de su servidor todos están hablando que puede ser monster es monster o no es monster algunos están mostrando algunos están mostrando tomos de páginas repetidas de slam dunk no no puede ser bueno a ver qué más si el chrome está lo loco el chrome y la página web está 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 muerta la página ahora o sea es imposible vamos a intentar de no recargarlo esto se va a llamar el show de recargar una página más que el error en la base de datos pero en un segundo hasta ahora en la página hasta ahora en la página de mangas el grupo de mangas favoritos de argentina todavía no hay noticias no hay noticias directamente parece que va a pasar esto vamos a tener que esperar hasta que sea y media para para ser cuál es la para que ser cual es la última la última licencia pero no se me ocurre una solución y es simplemente cortar esto vamos a esperar que salga la licencia y podemos decir y salió esto así que esperen unos 10 segundos y gracias por seguir nuestro vídeo recordá seguirnos en instagram seguirnos en youtube todos tus like tu suscribida nos recontra sirve tus comentarios lo recontra valoramos y tu tiempo es mejor que el de cualquiera somos terras de cine nos vamos derechito al bici y era monster y 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